bienvenidos un día más amará el recto y primer vídeo del día por fin ya salió fmk perdóname bizarra remix con el fed de koshku y alex zurita os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita tengo que decir un par de cosas antes acaba de terminar no en argentina e islandia y dios mío argentina este dolor de pecho cabrón hay dios mío contra islandia pero qué está pasando y lo segundo tengo que decir que este remix me da bastante miedo porque porque para mí el remix que tiene con anti mirlo es algo insuperable escuché primero fmk perdóname y me gustó bastante luego escuché el remix que me pareció una puta obra maestra vamos a ver si koshku ya le zurita lo han superado o no ya sabéis que si queréis escuchar la canción si cortes tenéis ahí en la descripción para darle duro ahora sí padre hijo espíritu santi amén ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go a ver bizcarrita o sea ya se nota que la base es distinta no a mí estaba se llama está dando dolor dolor de amor dolor de corazón tengo miedo de seguir escuchando cabrón y perdóname si de tu vida me fui hoy ya no estoy para ti la parte de fmk que le ha cambiado así no no sé si sólo graves o no sé en la movida que tiene bizarrape en la cabeza que ha cambiado hay unas cosas que parecen sutiles pero dan muchísimo más juego a la parte de fmk o sea ahora mismo la parte de fmk con esa base distinta me ha transmitido muchísimo más y el puto bizcarrita ya está dibujando y dibujando amor este zorrito supongo que será un zorrito no sé que verga será está enamorado no ha dicho ay dios mío que me enamorado de este zorrito o esta zorrita amarilla pero la zorrita joder suena fatal la zorrita tiene el corazón roto en siete como maral bueno venga va sigamos sin miedo a nada y ahora las horas los días son fríos la verdad te juro ya no sé qué hacer estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver vale esto no sé si a vosotros pero me está recordando a mí no o sea este dolor cuando estás así al pedo no cuando estás yo que sé te quedas mirando ya veces no aquí en mi cuarto me pongo la música de fondo no en el en la lista de producción y me queda así pero mirando a esta pared porque aquí aquí hay pared aquí no hay más y me quedo a lo mejor así durante 40 minutos pensando en mi huevada no pero para mí es un tiempo necesario también para mí como para poder volver a construirte como persona y yo creo que el lobo también no el lobo está ahí refleja claramente el dolor de pecho no el dolor de pecho moreno es putamente real bueno lo corta un poquito ahora sí sigamos y yo creo que es solo una vez que no estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver vos no creías que después de irme no iba a volver hoy son poesías todo eso que no pudimos ser y nos enredamos en un juego de a dos y me poles pero esta vez perdió el que más apostó dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no sigo a más No, pero que cabrón Se va a mostrarse a la puta carne de gallina A ver otra vez, o sea, ha entrado de una manera Muy, muy Rota, o sea Uff, está fideadísimo, está muy fideado Nerfear eso, cabrones Esto está bien Esto Venga, cojones Venga, hombre Venga, jodeme los huevos Ah, jodeme los huevos Que cojones Pero este hombre No puede ser Necesito volver a escucharlo una última vez y seguimos Guau, es que transmite muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Y con un puto sentimiento Guau, chaval Ah, me está rompiendo, eh Pero es por el tono, o sea, te lo juro Es por la manera de cantar esa parte además Que es muy, muy bonita Esto Joder Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Vemos Guau, que después del primer Y baby, cuando ha cambiado así El perdóname, y luego se ha metido Las dos voces, ha sido Buf Buf, hermano Buf Ah, cabrón Que puta voz, y luego, en cuanto a la animación Me ha parecido muy bonito también, ¿no? Que los dos zorritos estaban separados Y de repente, ha pensado Como en una estrella fugaz, ¿no? Y ha pasado, y yo creo que ha pedido El deseo de que su corazón Se recomponga, ¿no? Que el corazón vuelva a latir, y que supongo que le ayudaría A él, y a enamorarse de nuevo Uf, pero esa parte Esa parte Ha sido muy Muy puta poderosa Eso en el LOL, está fidadísimo Haría 50 muertes O sea, 50 kills de una Chavales, que puta rotura, que cabrón Tengo que volver a escucharlo loco, venga va, sigamos compañeros Te diré que Las primeras voces al principio Si me han gustado, o sea, cuando ha empezado ahora Cuando le he vuelto a dar al play Pero yo creo que luego tendría que quitar un poco la segunda voz Y que saliera la voz más limpia Mi opinión Que yo no soy ni un experto En polladas, pero me hubiese gustado más así Uf, pero me ha reventado lo otro, eh O sea, tengo que volver a escucharlo antes de irme Uuuh Uy, espera que lo he cortado, cabrón Únicamente iba a decir Si os dais cuenta La forma Del zorro De los dos zorros Es un corazón Un corazón que no está partido Un corazón con ilusión Un corazón Que está otra vez Con parches Y otra vez listo para amar Y gracias Eso lo consigue otra persona, ¿sabéis? Cuando penséis que está ya todo jodido en la mierda Aparecerá Y si no aparece Siempre queda la mano derecha para consolaros, cabrones Tengo que escuchar esto A ver, espera, espera, espera Ah, la izquierda Esa es de puta voz Y aunque más que a nadie te ame Hoy ya no estoy para ti Y hoy sí, perdóname Lo tenemos que admitir Ya no me volverás a verte Yo nunca fui para ti Uff, espera Aparte de las segundas voces, ¿no? Así gritando Que han sido muy, muy, muy Muy épicas Esa frase me ha roto, ¿eh? Uff Esa frase me ha roto mucho Esta última Esta, esta El que No sé Cuando termina Es lo que digo siempre Soy muy pesado con esto, ¿no? Con lo del amor Pero cuando ya termina todo Esta frase es lo más puto real Es más puto real Que lo más real del mundo Lo tenemos que admitir Lo que hay que admitir Ya no me volverás a ver Yo nunca fui para ti Yo nunca fui para ti Hostia, esta Este puto remix Tiene muchas cosas, ¿eh? Yo mira Yo cogería esto que ha hecho Bizarrap Con Coscu y Alezurita Añadiría la frase de antes La de las estrellas Tú querías el mundo Pero yo quería ser tu mundo en ellas Esa la metería Y luego una de Milo también Y para mí ya sería El puto remix ultra mega Perfecto De Bizarrap FMK Big One Coscu, Alezurita Milo Y Ante 120 Uf, Dios Pero me ha cebado muchísimo La parte final otra vez, por favor Para mí la mejor parte Es un poquito antes Donde le he dado al play, ¿no? Donde hace la segunda voz Que me parece brutal Pero la mejor parte de todo Es cuando recién Meten esto Es que mira que puta voz Proigo, ¿cómo se adapta? Joder Y ahora mira esto Y aquí, guau No, está bien metida La segunda voz al final Guau, que puto temazo Yo es que al final voy a llorar Al final voy a llorar Hijos de puta Terrible trabajo El de perdóname Con FMK Vizarrap Coscu y Alezurita Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Comarán el red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No Vídeo ¡Gracias!